Nada que ver. ¿Ya ves, hermano? Ninguno, ninguno, ninguno. Todos para pararte han cogido el cesto. Y regresa, ¿te das cuenta? Está elástica, mira, se hunde y regresa. ¿Ya? Y ya no se pega, mira. ¿Ven, chicos? Guau, ¿qué es la nota? ¿Ya? ¿Ven? A tu nuestro se pega a tu vida, ¿no? Adriana también tiene que ver, chicos. Sí, yo también. Las mujeres siempre pasan adelante, se me dice. ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿Para me resta? Huele la masa a la masa. Contra sucia la masa. Entonces ahora voy a usar así harina acá. ¿Para qué eres harina acá? Para que no se pegue. ¿Venga? Para acá, acá hay sitio. ¿Y qué voy a hacer con esta masa? Poner la masa en la bolsa. Lo voy a poner acá. Ya, ya se raro. Porque tiene que leudar. Y la leudada va a ser en un sitio donde esté calientito. ¿Y el horno? No, no se come. Sí, puede comer. No, no se come. Oye, Lucio. ¿Me lo puedo comer de verdad? ¿Quiero comer? Si vas a comértelo, cocirlo. Porque no lo puedes comer. No, sí. Ya, yleito, yleito. ¿Qué tal?